Mamá, papá, mamá, papá Mamá, papá, mamá, papá ¿Cómo se llama la madre? Cumbia ¿Cómo se llama el padre? Merengue ¿Y cómo le pondremos al niño? Cumbia-rengue Ha nacido un nuevo, un nuevo ritmo Es alegre, es picante, es caliente Cumbia-rengue Mueven las parejas todo su cuerpo Con soltura, la cadera, la cintura A toda máquina Cumbia-rengue Cumbia-rengue Mita cumbia Mita merengue Cumbia-rengue Cumbia-rengue Todos bailan sabrosos Cumbia-rengue Miren cómo bailan Cómo se mueven Todos cantan Todos gozan Sabroso Cumbia-rengue Miren las parejas todo su cuerpo Con soltura, la cadera, la cintura A toda máquina Cumbia-rengue Cumbia-rengue Mita cumbia Mita merengue Cumbia-rengue Cumbia-rengue Todos bailan sabroso Cumbia-rengue 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 Cumbia rengue, cumbia rengue, mixta cumbia, mixta merengue Cumbia rengue, cumbia rengue, todos bailan sabroso el cumbia rengue ¡Vuelvo viviendo!